El hallazgo de estas cabras muertas y que no presentan mayores lesiones, pero sin una gota de sangre, ha despertado el temor de los habitantes de este pequeño pueblo centroamericano. Porque todos creen que se trata del regreso del temido chupacabras. Y ese volado está peligroso porque ahí el chupacabra, hoy se comió a los cabros, ya mañana van a hacer los chivos. Y es que los cuerpos solo presentan pequeñas heridas por donde les habrían sacado toda su sangre. Y lo que más sorprende es que no es el único caso en el lugar y las muertes de estos animales siguen aumentando. El vecino de aquí, justamente hasta ayer me di cuenta yo de que también le aparecieron cinco terneros así. Tengo un vecino por aquí cerca que le apareció un burro muerto de la misma manera. Ahora los pobladores están preocupados porque se están quedando sin animales y temen que muy pronto ataque a los humanos al no tener más cabras que chupar. Como hay animales que andan comiendo y chupando la sangre, el que venga por el frente. Ese animal come gente, ¿de acuerdo? Y está peligroso. Por eso estos ganaderos no dejan de vigilar a sus animales. Están tan preocupados que muchos ya planean dejar estas tierras antes de que el chupacabras vuelva a atacar. Informó Josué Méndez, Alarma TV.